Viene la mitad sola, que siempre deja de pensar Y las doce llegan según cada uno, desespera el noche sin voz Señora, ¿qué es lo que más le gusta de venir a bailar Zumba? Primero bailar, segundo entrenar y tercero moverte y divertirte porque acá es un grupo donde en realidad nos divertimos y la pasamos re lindo Esto es una propuesta que es de ritmos y diversión es para que la gente venga a hacer ejercicios venga a despejarse, venga a pasar un buen momento hacer amigos, de hecho somos un grupo muy grande cada vez somos más, es muy divertido son ritmos latinos, divertidos y acompañamos con pequeñas coreografías La clase es mortal, haces, haces, te divertís haces gimnasia, haces amigos, todo la verdad es muy lindo, San Isidro vamos Y bueno, a mí me encanta porque la paso bien empiezo a estar en mi casa comiendo por ahí desgasto de energía, me veo saludable tengo ganas de hacer muchas malas cosas que una persona que no haría gimnasia y con una profe espectacular y gratis ¿qué más puedo pedir? Es un grupo de encuentro, de hacer actividad física pero a la vez hacer amigos también Contanos, si a nivel físico, ¿cuáles son los beneficios que tiene Zumba? Bueno, los beneficios es que primero que te fortalece todos los músculos el sistema cardíaco se activa, la mente se despeja una especie de concentración y bueno, seguir el ritmo Fiesta, joda, diversión, buena gente, lindos corazones y mucho baile y movimiento Acá yo empecé como para hacer terapia así que nos divertimos, armamos un grupo, la pasamos bien nos divertimos y encima gratis ¿Te lo recomendás a los vecinos que están mirando? A los vecinos que vengan que la pasamos bárbaro y nos divertimos mucho O sea, es de 100% recomendable para todos los que están perdiendo el tiempo en su casa que vengan los sábados y los domingos en el hipódromo Para que todos, que todas hagan actividad bailando Zumba